La crisis de bullying en México. Entre meme y meme, el tema del acoso escolar es minimizado, pues las generaciones anteriores sufrieron bullying en silencio y alegan que los jóvenes de hoy exageran. Pero hoy se sabe que esas burlas y maltrato han dejado marcadas a miles de personas en el mundo. Ante esta situación, México tiene el primer lugar en acoso escolar dentro de los 34 países miembros de la OCDE, lo que significa que 18 millones de alumnos de educación básica han vivido el bullying de diferente manera, el cual tiene tres características esenciales. Intención, repetición y duración. Esto es cometido por el mismo agresor o grupo, lo cual deja secuelas psicológicas o físicas. Los padres de familia deben estar alerta porque los niños que viven bajo acoso escolar presentan cambios en la conducta y, sobre todo, cuando empiezan a sentirse inseguros, se muestran ansiosos, tienen incluso a culparse a sí mismos por las agresiones que viven. Además, suelen aislarse de sus compañeros y no quieren ir a la escuela y tienen dificultad para comunicarse. Soy Cintia López, yo Influyo.